Voces extraordinarias, alegría, estir y sentimiento, noche de vientos desde Canamárica A todos andas contando, a todos andas contando, que me quieres todavía, que me quieres todavía Que no has podido olvidarme, que no has podido olvidarme, que soy el amor de tu vida, que soy el amor de tu vida No has perdido la esperanza, no has perdido la esperanza, tampoco las ilusiones, tampoco las ilusiones Yo también quiero encontrarte, yo también quiero encontrarte, y cantarte mis canciones, y cantarte mis canciones Yo también quiero encontrarte, yo también quiero encontrarte, y cantarte mis canciones, y cantarte mis canciones Estos son mis versos de amor Para ti hermosa Caja Martina Y como goza mi gente de Bamba Marca Liama Guantos Chota Si todavía me quieres Si todavía me quieres Ahí te estaré esperando Ahí te estaré esperando Te cantaré mis canciones Te cantaré mis canciones Y seguiremos gozando Y seguiremos gozando Te cantaré mis canciones Te cantaré mis canciones Y seguiremos gozando Y seguiremos gozando Amorcito de mi vida A tu lado volveré Como me sigues queriendo Contigo me quedaré Amorcito de mi vida A tu lado volveré Como me sigues queriendo Contigo me quedaré Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida A tu lado volveré Como me sigues queriendo Contigo me quedaré Amorcito de mi vida A tu lado volveré Como me sigues queriendo Contigo me quedaré Así como me sigues queriendo Así como es a Santaras Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Gracias por ver el video.